Ok, Carlos, ve que arriba. Ve que arriba, Carlos. Ahí, ahí. No, no, pero un rato más de... O sea, agarres un poquito más... Nooo... Vos, te tenés allá. No entiendes que te alejan de mi novio. Agarra, suéltame, suéltame, suéltame. Y ahora como para acá. Ahí baja un pie, baja un pie. Bajo pie, y ahí es, y ahí es. Te caes de lo que he costado. No, te he costado. Te caes de lo que he costado. Deje. Cuidado. Que me deje. Listo, entonces. Se acabó el decente. En esta escena, la 37, no está Milano ni Violeta. Arribista. No está ni Milano ni Violeta. Deja a mi novio. ¿Qué? ¡Que dejes a mi novio, Riviista! Suéltame. Detéjame aquí. ¿Suéltame? ¡Por favor! ¡Cuidado, por favor! Emilia! Permiso, permiso. Amorita... Gracias.